Madridistas, bienvenidos al canal donde la pasión blanca nunca para. Suscríbanse y vivamos juntos cada victoria. ¡A la Madrid! Madridistas, si llevas el blanco en el corazón, dale al like y muestra tu pasión. Solo madridistas de verdad. Kilian Mappé ha sido cedido al Fenerbahce de José Merindio para la temporada actual. Esta decisión, tomada tras un acuerdo entre el Paris Saint-Germain, PSG, y el club turco, busca ofrecer a Mappé la oportunidad de recuperar su forma física y deportiva en un entorno nuevo. Detalles del acuerdo. El acuerdo de cesión establece que Fenerbahce pagará la ficha completa de Mappé durante esta temporada, sin incluir una opción de compra. Esto significa que, si Mappé logra mejorar su rendimiento y recuperar su nivel habitual de juego, regresará al PSG al final de la temporada. José Merindio, conocido por su capacidad para revitalizar y sacar lo mejor de sus jugadores, ha expresado su entusiasmo por trabajar con Mappé. En una conferencia de prensa reciente, Merindio comentó, Kilian es un talento excepcional y estoy seguro de que podemos ayudarle a volver a su mejor forma. Esta es una gran oportunidad para él y para nuestro club. El desafío de Mappé. Para Mappé, esta cesión representa un desafío significativo. Después de una temporada difícil en el PSG, donde su rendimiento estuvo por debajo de las expectativas, esta mudanza a la Superliga turca ofrece un nuevo comienzo y la posibilidad de revitalizar su carrera. Mappé ha agradecido al PSG por su apoyo y ha expresado su determinación de aprovechar al máximo esta oportunidad. Estoy agradecido por esta oportunidad y estoy decidido a demostrar que puedo volver a ser el jugador que todos conocen, declaró Mappé. Quiero agradecer al PSG y al Fenerbahce por esta confianza. Trabajaré duro para mejorar y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Expectativas en Turquía. La llegada de Mappé ha generado una enorme expectación entre los aficionados del Fenerbahce. La noticia se ha recibido con entusiasmo y esperanza, con los seguidores ansiosos de ver a uno de los mejores delanteros del mundo jugar para su equipo. El club turco espera que la presencia de Mappé no solo eleve el nivel del equipo, sino que también atraiga una mayor atención mediática y fortalezca su posición en las competiciones nacionales e internacionales. El papel de Merinjo. José Merinjo, con su vasta experiencia y su habilidad para gestionar estrellas del fútbol, tiene la tarea de sacar lo mejor de Mappé. Conocido por su estilo táctico y su capacidad para motivar a los jugadores, Merinjo trabajará de cerca con Mappé para ayudarle a recuperar su confianza y forma física. Este dúo promete ser una combinación explosiva que podría transformar la dinámica del Fenerbahce en la Superliga turca. Creo que con el ambiente adecuado y el apoyo necesario, Kylian puede volver a ser el jugador extraordinario que todos sabemos que es, añadió Merinjo. Estoy emocionado por ver lo que podemos lograr juntos. El impacto mediático. La cesión de Mappé al Fenerbahce ha acaparado titulares en todo el mundo. Los medios de comunicación han seguido de cerca cada movimiento, analizando las posibles implicaciones para su carrera y para ambos clubes. Esta transferencia no solo afecta a los aspectos deportivos, sino también a los comerciales, con un aumento significativo en la venta de camisetas y en la atención internacional hacia el Fenerbahce. El futuro de Mappé. Si Mappé logra recuperar su forma y demostrar su calidad durante su tiempo en el Fenerbahce, está previsto que regrese al PSG al final de la temporada. Este regreso podría ser un momento crucial tanto para el jugador como para el club parisino, que estaría recuperando a un Mappé en su mejor versión. Además, su desempeño en Turquía podría abrir nuevas oportunidades y fortalecer su posición como uno de los mejores delanteros del mundo. Reacciones de los aficionados y expertos. Las reacciones a esta cesión han sido variadas. Algunos aficionados del PSG lamentan la salida temporal de Mappé, mientras que otros ven esto como una oportunidad necesaria para que recupere su nivel. Los aficionados del Fenerbahce, por otro lado, están extasiados con la llegada de una estrella mundial. Esta es una oportunidad increíble para ver a un jugador de clase mundial en nuestro equipo, comentó un aficionado del Fenerbahce. Estoy seguro de que Kylian hará un impacto inmediato y ayudará a llevarnos a nuevas alturas. Perspectivas de futuro. A largo plazo, esta cesión podría tener implicaciones significativas para la carrera de Mappé. Si puede superar este desafío y volver a su mejor forma, podría consolidar su reputación y valor en el mercado internacional. Los expertos creen que este movimiento estratégico podría ser exactamente lo que necesita para retomar su camino hacia la grandeza. Expectativas en Turquía. La llegada de Kylian Mappé ha generado una enorme expectación entre los aficionados del Fenerbahce. La noticia ha sido recibida con entusiasmo y esperanza, con los seguidores ansiosos de ver a uno de los mejores delanteros del mundo jugar para su equipo. Desde que se hizo oficial el anuncio de sucesión, las redes sociales y los foros de aficionados del Fenerbahce se han llenado de mensajes de apoyo y bienvenida para el jugador francés. El club turco espera que la presencia de Mappé no solo eleve el nivel del equipo, sino que también atraiga una mayor atención mediática y fortalezca su posición en las competiciones nacionales e internacionales. Los aficionados ya imaginan cómo Mappé encajará en el esquema de juego del equipo y sueñan con verlo liderar la ofensiva del Fenerbahce. La llegada de un jugador de su calibre también puede inspirar a sus compañeros de equipo a elevar su nivel de juego, creando una atmósfera de competitividad y excelencia. Además, la llegada de Mappé ha incrementado significativamente la venta de entradas y de mercancías del club, lo que demuestra el impacto inmediato que su presencia tiene tanto dentro como fuera del campo. El papel de Merinjo José Merinjo, con su vasta experiencia y su habilidad para gestionar estrellas del fútbol, tiene la tarea de sacar lo mejor de Mappé. Conocido por su estilo táctico y su capacidad para motivar a los jugadores, Merinjo trabajará de cerca con Mappé para ayudarle a recuperar su confianza y forma física. Este dúo promete ser una combinación explosiva que podría transformar la dinámica del Fenerbahce en la Superliga turca. Merinjo ha demostrado en numerosas ocasiones su habilidad para trabajar con grandes jugadores y sacar el máximo rendimiento de ellos. Su capacidad para identificar las fortalezas y debilidades de sus jugadores, y adaptar sus estrategias en consecuencia, será crucial para revitalizar a Mappé. Bajo la dirección de Merinjo, se espera que Mappé no solo recupere su mejor forma, sino que también desarrolle nuevas habilidades y mejore su rendimiento general en el campo. Creo que con el ambiente adecuado y el apoyo necesario, Kylian puede volver a ser el jugador extraordinario que todos sabemos que es, añadió Merinjo en una entrevista reciente. Estoy emocionado por ver lo que podemos lograr juntos. El impacto mediático La cesión de Mappé al Fenerbahce ha acaparado titulares en todo el mundo. Los medios de comunicación han seguido de cerca cada movimiento, analizando las posibles implicaciones para su carrera y para ambos clubes. Esta transferencia no solo afecta a los aspectos deportivos, sino también a los comerciales, con un aumento significativo en la venta de camisetas y en la atención internacional hacia el Fenerbahce. La llegada de Mappé ha colocado al Fenerbahce en el foco de atención global, atrayendo la atención de periodistas y aficionados de todo el mundo. Esta exposición mediática no solo beneficia al club turco en términos de imagen y reputación, sino que también podría atraer a nuevos patrocinadores y acuerdos comerciales. Los expertos creen que la presencia de Mappé podría elevar el perfil del Fenerbahce en las competiciones europeas, haciéndolo un contendiente más serio y respetado. El futuro de Mappé Si Mappé logra recuperar su forma y demostrar su calidad durante su tiempo en el Fenerbahce, está previsto que regrese al PSG al final de la temporada. Este regreso podría ser un momento crucial tanto para el jugador como para el club parisino, que estaría recuperando a un Mappé en su mejor versión. Además, su desempeño en Turquía podría abrir nuevas oportunidades y fortalecer su posición como uno de los mejores delanteros del mundo. El rendimiento de Mappé en el Fenerbahce será observado de cerca por clubes y scouts de todo el mundo. Su capacidad para adaptarse a un nuevo entorno y recuperar su mejor forma será un testimonio de su profesionalismo y resiliencia. Si puede superar este desafío, Mappé no solo reafirmará su estatus como una superestrella del fútbol, sino que también podría influir en futuras decisiones contractuales y en su valor de mercado. Reacciones de los aficionados y expertos Las reacciones a esta sesión han sido variadas y llenas de matices. Algunos aficionados del PSG lamentan la salida temporal de Mappé, viendo en su sesión una pérdida significativa para el equipo parisino. La idea de no poder contar con su estrella durante una temporada completa genera cierta ansiedad entre los seguidores que consideran a Mappé una pieza clave en la lucha por los títulos. Por otro lado, hay aficionados que ven este movimiento como una oportunidad necesaria para que Mappé recupere su nivel y vuelva más fuerte. Estos seguidores entienden que un cambio de ambiente y el tutelaje de Merinjo pueden ser exactamente lo que Mappé necesita para salir de su mala racha. Si esto le ayuda a reencontrarse con su mejor versión, entonces es lo mejor para todos, comentó un seguidor del PSG. Los aficionados del Fenerbahce, por otro lado, están extasiados con la llegada de una estrella mundial. La noticia ha desatado una ola de entusiasmo y optimismo en la comunidad de seguidores del club turco. Las expectativas son altísimas, con la esperanza de que Mappé no solo eleve el rendimiento del equipo, sino que también lleve al Fenerbahce a nuevas alturas tanto en la Superliga turca como en las competiciones europeas. Esta es una oportunidad increíble para ver a un jugador de clase mundial en nuestro equipo, comentó un aficionado del Fenerbahce. Estoy seguro de que Kylian hará un impacto inmediato y ayudará a llevarnos a nuevas alturas. Los expertos en fútbol también han tenido mucho que decir sobre esta sesión. Muchos ven el movimiento como un golpe maestro tanto para Mappé como para el Fenerbahce. La capacidad de Merinjo para gestionar talentos y revitalizar carreras es ampliamente reconocida y hay un consenso general de que este entorno podría ser ideal para que Mappé recupere su forma. Perspectivas de futuro. A largo plazo, esta sesión podría tener implicaciones significativas para la carrera de Mappé. Si puede superar este desafío y volver a su mejor forma, podría consolidar su reputación y valor en el mercado internacional. Los expertos creen que este movimiento estratégico podría ser exactamente lo que necesita para retomar su camino hacia la grandeza. El éxito en Turquía podría abrir nuevas oportunidades para Mappé, incluyendo un regreso triunfal al PSG o incluso ofertas de otros grandes clubes europeos interesados en sus servicios. Esta experiencia en el Fenerbahce también puede permitirle a Mappé expandir sus habilidades y adaptarse a diferentes estilos de juego. La Superliga turca, con su mezcla de talento local y extranjero, presenta un desafío único que puede contribuir al crecimiento y desarrollo del joven delantero. La oportunidad de trabajar bajo la dirección de Merinjo también le brindará nuevas perspectivas tácticas y estratégicas, enriqueciendo su comprensión del juego. El rendimiento de Mappé en el Fenerbahce será observado de cerca por clubes y scouts de todo el mundo. Su capacidad para adaptarse a un nuevo entorno y recuperar su mejor forma será un testimonio de su profesionalismo y resiliencia. Si puede superar este desafío, Mappé no solo reafirmará su estatus como una superestrella del fútbol, sino que también podría influir en futuras decisiones contractuales y en su valor de mercado. ¿Qué opinas de esta sorpresiva noticia? ¿Crees que Mappé logrará recuperar su forma bajo la tutela de Merinjo? Déjanos tu comentario y sigue conectado para más actualizaciones sobre el mundo del fútbol. A la Madrid Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.